¿Eres de altura, ¿es ella? ¿Eres de amor? ¿Eres de altura? Sí, es de altura ¿Qué te quiero? ¿Cómo estás saliendo? Ay, todo bonito, ¿no? Eh, bonito, yo la tuve en la Facebook, güey No, 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 no No, 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 no ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Estamos muy cansados! ¡Estamos que vaya a cantar, ¿no? ¡Estamos que vaya a cantar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!